Yo quiero que me miren directo a los ojos y que me digan la verdad Yo creo en la familia, yo creo en la amistad, yo creo en el respeto y en la libertad Para creer, para crear, Chile necesita a José Antonio Brás ¡Gas! 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 Para creer, para crear, Chile necesita a José Antonio Brás Para creer, para crear, a segunda vuelta con José Antonio Brás Lo que ustedes acaban de ver y escuchar es mi familia Si yo pudiera hacer una sola cosa como presidente, sería hacer de Chile una gran familia ¡Gas! 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 ¡Gas!